Se agota el tiempo para encontrar a las 5 personas que están desaparecidas en la cápsula que se sumergió al mar para ver los restos del Titanic. Es una operación contrarreloj, le quedan menos de 24 horas de oxígeno. Pero ¿quiénes eran las 5 personas que iban a bordo y por qué se hizo tremenda operación de rescate? Acá les cuento. La cápsula se llama Titan y pertenece a la empresa Ocean Gate. El valor de la expedición es de 250 mil dólares por persona. Pero por lo visto no garantiza mucha seguridad. Estas son las 5 personas que iban a bordo. Dos multimillonarios, el británico Hamish Harding de 58 años, todo un aventurero. Chazada Dawood de 48 años, que es un empresario y hace parte de las familias más ricas de Pakistán y su hijo 19 años. También estaban a bordo Stockton Rush, el director ejecutivo de Ocean Gate. Y Paul Henry Nargolet, un prestigioso explorador francés y excomandante de la Armada Francesa. Era el piloto de la cápsula. Estados Unidos y Canadá están haciendo toda una operación por aire y mar para encontrar esta cápsula en aguas del Atlántico. Lo que más preocupa es que esta cápsula solamente cuenta con 96 horas de oxígeno. Y ya han pasado 72 de que empezó la búsqueda. Pero los rescatistas no pierden la fe. En las últimas horas, un avión canadiense P-3 detectó sonidos de golpes con un intervalo de 30 minutos. Eso pasó en la zona de la búsqueda. Lo entendieron como un signo de vida. Este sonido posiblemente lo podría estar haciendo el piloto de la cápsula por su experiencia en la marina. Sabe cómo podría alertar a los equipos de búsqueda. Las operaciones se están concentrando en ese lugar. Están usando sonoboyas para detectar el sonido y poder localizarlos. Esta nave no se puede abrir desde el interior. Solamente lo pueden hacer los equipos especializados que están en el exterior. Titán mide 2.8 metros de ancho, 2.5 de alto y 6.7 de profundidad. Ojalá que logren encontrar a estas personas. Para más historias entren a semana.com